El Evangelio de San Lucas Que el Señor nos bendiga y nos dé fortaleza a cada uno de nosotros en este día. Hoy en día escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 de 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una mujer viuda nos dice el Evangelio para recordar un poco. En aquella época, las viudas eran los que hoy nosotros consideramos como las personas pobres, los más pobres de las sociedades. Las viudas en la época de Jesús. Esta viuda entonces nos dice la historia, va a enterrar a su único hijo. Significa que va a quedar desamparada de forma absoluta. Se compadece. Jesús nos dice el Evangelio. Siempre Jesús opta por los pobres. Siempre Jesús va a esa línea. Y entonces se compadece de aquella viuda y entonces resucita a este joven. Se presenta como el dueño de la vida. En varios episodios de los evangelios encontramos a un Jesús de esa manera, como el dueño de la vida. No importa si ha muerto, si está todavía en este mundo. Es el dueño. Es el dueño. Venga para acá y llama a que el joven regrese a la vida. Es el dueño. Es el dueño de este mundo y del otro. Cuando resucita, Jesús dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Hoy, como primicia, se presenta de esa manera este joven que ya en este mundo ha partido. Nos dice, está muerto, lo van a enterrar. Venga para acá. Lo trae de regreso a este mundo. Es el dueño de este mundo y del otro. Y así le devuelve la vida, no solo a aquel joven, sino a la viuda. Porque se compadece de la viuda. Le regresa lo único que tenía aquella mujer, aquella pobre, aquella viuda. Se presenta entonces de esa manera, compadeciéndose de ella y le regresa a su propio hijo. Aquí está. Ante ese signo, muchos empiezan a ver a un Jesús. Nos dice ya la lectura, que empiezan ya a honrar a un Dios, a un profeta. Ha surgido en medio de su pueblo un profeta. Un profeta con estas características, dueño de este mundo y del otro. De esta vida y de la otra. A ese pueblo, Jesús se dirige con estos ejemplos, con estos ideales. Y este pueblo le responde entonces, que es el profeta que Dios ha enviado para poder caminar junto con nuestro pueblo, junto con nosotros. Hoy necesitamos entonces ser nosotros, esos testigos que vamos caminando en medio de este mundo, dando vida. Ayudando, compartiendo, regresando a este mundo, a la vida que los pobres necesitan. La vida que necesitamos tener cada uno de nosotros para poder aceptar a un Dios, que es el Dios de este mundo y del otro. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé esa sabiduría, esos ideales, para aceptarlo de esa manera, vivir como cristianos, cenendo a este Dios en este mundo y algún día compartirlos en el reino de los cielos. Gracias por ver el video.